2, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 3, 2, 1. ¿Eso no vas a subir? ¿Cómo? ¿Cómo vas a subir? ¿Eso no vas a subir? ¿Por qué? Porque subas el número. Veamos cómo llegamos a esto. ¿Qué está haciendo? Sí, a lo que fijas, sí. ¿Ve aquí la mierda? Sí. ¿Qué es este? Perdón. ¿Ya no se va a subir? No, 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 no. Sí, ¿qué es este? ¿Qué es este? ¿No me voy a subir? Ya voy, ya voy. ¿Te sacan el tomate? Sí. ¿Me estoy en el favor de que se prende? ¿Qué te olvides? Tú me св alive. No habrá huella. No. ¿De qué? No. Horrías en el sabor. De tus besos en mi boca. Que todavía siento las manos Acá decía Camila ¿Y el qué? Otra vez una música ¿Qué más que me haces de escucharla? No, no es una música buena Vamos a escucharla Muy buena, que la repites hoy todos los días De mañana, tarde y noche, ¿qué es pues? Hace 10 años escuché y escuché esta música He exagerado, acordamos que lo voy a poner así ¿Pero qué? ¿No de verdad puedes escucharla? Pero mía, espérate No me pides que te ayude aquí Viendo y programando esto Ay, qué poco Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, ya, ya Ya, basta Ya, 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 ya Ya, basta Estás locos A mí no está pasando igual No debo de pensar en ti El día que me las vamos ¿Qué? ¿Qué? ¿Cuándo te decía el primer baldo qué? ¿Qué pena? Te estoy pidiendo Cambia de música Déjeme en paz Estoy yo aquí Ya, basta Eso es muy caro Se escucha cada rato Comenzar música Pero ¿Cómo que tuviera nada de malo? Pero ya, hombre ¿Qué? No se estudia 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 ¿Por qué? ¿Cómo se estudia que empezaba a estar cantando esta música? Ay, tampoco se estudia Ya, cambia de música Cambia Cambia de música Pero ¿qué te va a hacer grosera? Cambia de música Ya, ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Ya, ya Están no con la mano Están cantando en ti Que tontos, que locos Somos Ya Somos ¡Ya! ¡Ya! ¿Qué te va a hacer grosera? ¿Qué te va a hacer grosera? Todos los días Escucha y escucha la misma música ¿Por qué te puede ir? Te dije Te dije Cambia de música ¿Te cuesta mucho cambiar la música? ¿Te cuesta mucho cambiar la música? ¿Cómo que te doyías? Es el camino Es el polmo Ya Te dije Más de una vez Cambia de música ¿Tú te interrumpías con esta música? O cambia de música O si te lo hago Déjame escuchar ¿Te cambias de música? ¿Tú también sufres Con la venta de esta música? ¿Te creces bonita? ¿Te escuchas? Sí, se creces con ella ¿Con quién andaras haciendo? ¿Con quién andaras haciendo? ¿Con quién andaras haciendo? ¡Gracias! Y te vas a tomar ¿Y te vas a tomar El otro día? ¿Qué te va a hacer grosera? ¿Qué te va a hacer grosera? Mira, ¿me vas a hacer grosera sin música? Así de, ¿tú te vas? ¿Tú te silencio? ¿Tú? Yo voy a hacer... ¡Ándate tú! ¡Ándate tú! ¡Ándate tú! ¡Ándate, me has escuchado! ¿Todavía? ¡Ándate! ¡Ándate, ándate! ¡Ya, amor! ¡Estoy grabando! ¡Es una broma! ¡Tampoco te pongas así! ¿Sabes que todo esto estoy grabando? ¡Mira! ¡Estoy grabando! ¿Y te encuentras así? ¿En serio? ¡Ya, amor! Tú y usted nada más que nos vamos a escuchar ese tipo de música todavía. ¡A mí sí me hace problema! ¡Tampoco te pongas así! ¿Qué va a decir? ¿Qué va a decir? ¡Eso no va a suscribir! ¡Eso no va a suscribir! ¿Por qué? ¿Y este va? ¡A llevar la función! ¡Ya, chicos! ¡Igual lo voy a subir!